¿Cuál es el déficit de policías aquí en el Océano? Yo creo que es un 5%, pero eso lo vamos a cubrir ahora con la graduación de los nuevos policías. ¿Cuánto se ha tomado ante las UPCs? ¿Se busca que se reactive eso? ¿Es lo que piden los bancos? Exactamente, eso es de eso. Nosotros hemos hecho la planificación para esas UPCs que están cerradas, volverles a reactivar con el personal que va a venir. ¿Cuánto se reactiva? Yo creo que prácticamente la graduación va a ser el 8 de junio. Estarán aquí máximo hasta el 15, pero ya distribuidos en la ciudad de Cuenca. En el aeropolicial tenemos entendido que hace varios años había un tema de mantenimiento de las aeronaves. Entonces hay un ofrecimiento de las autoridades locales de ver la forma como se reinstala. Ya lleva años el ofrecimiento de que vuelva a captar. Sí, pero es un tema presupuestario y también de autoridades aquí locales que necesitamos el apoyo. Hay un ofrecimiento de las nuevas autoridades electas que creo que les corresponde a ellos indicarlos, que han ofrecido el apoyo para ver la forma como se pueda reactivar. Esperemos que eso se concrete, pero es un tema presupuestario.